En abril de 2001, Thalía gana el Premio Estrella del Billboard Latino por los logros de su carrera. Gracias a todos, los quiero muchísimo. Que Dios me los bendiga. Al mes siguiente la invitan a la Casa Blanca para celebrar el 5 de mayo. Ese mismo año, Thalía lanza Con Banda, una colección de sus éxitos en el estilo de la banda musical mexicana. En el verano de 2001, Thalía y Emilio hacen un nuevo video especial para la canción Reencarnación de su álbum Arrasando. Él y yo creemos mucho en la reencarnación, en el encuentro de las almas en diferentes planos, en diferentes épocas, en diferentes circunstancias y crecimientos espirituales. Cuando dirigí el video este, yo sabía cómo sacar un poco de sus personalidades, de lo más serio hasta lo más sexy, hasta lo más atrevido. Para mí, trabajar con ella es muy fácil. Yo creo que posiblemente sea una de las artistas más fáciles que yo he trabajado porque sabe lo que quiere, se deja manejar y cuando no quiere hacer algo no lo hace. Una mujer completamente inteligente, capaz de hacer y no tener límite, ella no tiene límite de hacer lo que siempre, siempre lo que quiere hacer, lo hace. Y yo la respeto mucho por eso. Con la mirada puesta en un público aún más amplio, Thalía lanza la versión inglesa de Arrasando. Que titula, It's my party. Me encanta el hecho de poder tocar otros mercados musicalmente hablando, porque el inglés te abre puertas en Japón, en Alemania, en lugares muy recónditos y eso me excita mucho. Por supuesto, grabar en inglés siempre es algo que todo el mundo quiera hacer y ella puede hacerlo porque habla inglés muy bien. El mundo está listo para ella y ella está lista para el mundo así. Los cinco discos más importantes del crossover lo he hecho yo. Por ejemplo, he trabajado con el de Gloria, por supuesto, John Secada, con Ricky Martin, Jennifer Lopez, Mark Anthony y ahora Shakira. Así que el premio lo he visto como esas carreras han dado el salto. Con ella, como está empezando ahora, sabemos que si ve la aceptación que ha tenido en Brasil, en toda Asia, los americanos son exactamente igual. Cuando la conozcan, cuando la conozcan, va a ser una sorpresa impresionante porque es completa. Se quebró la calma y el silencio y el ruido se volvió. Quedaron desnudos nuestra imagen y nuestro dolor. Se mezclaba el cielo. Y entonces, en octubre de 2001, Thalía se une a un elenco de más de 80 estrellas latinas. Juntos cantan El Último Adiós. Nadie va a cambiarnos. Una canción que Emilio Estefan produce en respuesta a los trágicos sucesos del 11 de septiembre. Talía siempre está haciendo planes, soñando con futuros proyectos que demuestren su talento en la música, el cine, la televisión e incluso en los negocios. Yo te diría que México tiene cuatro grandes actrices. Dolores Río, María Fénix, Verónica Castro y Thalía. Ella es una de las mujeres más positivas que yo he visto en mi vida. Ha hecho una carrera maravillosa y yo estoy muy orgullosa de mi hermana Thalía. Ella sabe bien que todo tiene que ser grande, con mucho trabajo, mucho esfuerzo y bien hecho. Es muy mágico todo lo que me ha pasado en la vida. Es como una vida de telenovela o como un cuento de hadas o como no te creo que te haya pasado todo eso solamente a ti, a una niña, a una joven, a una mujer. Pero pues sí, me tocó y lo estoy viviendo y lo estoy gozando. ¡Ay, caramba! Eres piel morena Canto de pasión y arena Eres piel morena Noche bajo las estrellas Eres piel morena Playa, sol y palmeras Eres piel morena Sueño de mi...